Mis amigos Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wheels Garage en esta ocasión para hacer el taxi del DF de cromática amarillo y blanco como los que están viendo ustedes en pantalla, que circularon en la Ciudad de México desde la década de los 50 y hasta principios de la década de los 90's con este custom iniciamos la serie de videos con la que vamos a cubrir casi de manera cronológica la historia de las cromáticas de los taxis de la capital y que amablemente nos habían sugerido pequeño coleccionista Eduardo Méndez Barajas, José Márquez Laureano, Michel Pinedo, INE Hereje 601 Daniel Torres, Liam HM, Minjas Baro, José Guerrero, Sergio Chávez Quintana, Luis Jardón, Kevin Cruz y Alan Rojas entre otros a quienes agradezco mucho su sugerencia, iniciamos Para esta ocasión vamos a utilizar el Datsun 510 de Rally de la marca Matchbox de reciente aparición y que aunque representa un automóvil de rally con todos sus detalles a diferencia del de Hadwells, este si representa un automóvil cuatro puertas y por lo tanto más adecuado para customizarlo como taxi Haciendo una rápida revisión sobre el vehículo amigos empezamos viendo que son muchos los detalles que vamos a tener que retirar de este casting pero que tiene otros muchos detalles que vamos a conservar y que son muy apreciables por lógica que vamos a tener que retirar todos los detalles de la canastilla superior las simulaciones de estos dos faros en la parte frontal, uno más en la parrilla pero todos los detalles que se pueden realizar vamos entonces a abrirlo para continuar y regresamos regresamos amigos Custom Masters ya tenemos el vehículo separado y estos son parte de los detalles a veces desapercibidos de la marca Matchbox están simulados los pedales y los tapetes esta que vamos a tener que retirar, la simulación de una luz tracera de niebla que vamos a retirar muy fácilmente ya sea utilizando el dremel, una navaja o la lima manual y una más en la parte frontal igualmente una luz de niebla que igualmente es muy fácil de retirar y en la parte de más trabajo que es la carrocería es en donde vamos a tener que desbastar todos estos detalles que implican la simulación de la canastilla una llanta de refracción, cajas de herramientas, maletas estas luces expresamente para rally y en la parte frontal en el cofre los dos cierres las dos luces extras, todos detalles que vamos a desbastar y en la parte de la cajuela otros dos detalles que también van a ser eliminados además de algunos otros detalles sobre los laterales de la carrocería y vámonos ahora entonces a la revisión de los interiores que también simulan la adecuación para un vehículo de rally específicamente en los asientos principalmente en el del piloto aunque también en el del navegante originalmente los asientos de esta época no tenían cabeceras por lo cual vamos a tener que retirarla y eliminar también un poco de los laterales de estos asientos de competición luego de eso simplemente detallar con pintura y tal vez la adición de un taxímetro con ello prácticamente habremos terminado los interiores y en los cristales solamente habrá que detallar los limpiadores del parabrisas como siempre solamente un poco de pintura y habremos terminado y tenerlo listo para su instalación y en cuanto a las ruedas como es común en la marca Matchbox estas son muy adecuadas por lo que vamos a reutilizarlas sin más y instalarlas de nuevo en el vehículo una vez que lo hayamos terminado son los trabajos que vamos a realizar en este custom vámonos ahora a despintar la carrocería y regresamos regresamos Custom Masters y vaya que están utilizando pintura muy gruesa y dura en Tailandia luego de tres aplicaciones de removedor y una de thinner y no pudimos retirar de algunos detalles la pintura utilizada pero bueno, ya que vamos a desbastar esta parte no tiene mucha importancia despintarla totalmente entonces vamos a ver cuáles son los trabajos que vamos a realizar en esta parte como ustedes pueden ver en la parte interior de la carrocería los detalles están marcados con un relieve muy profundo por lo que al desbastar tal vez nos llevemos a algunas partes también vamos a trabajar en los laterales en los postes tiene estas simulaciones de soportes de la carastilla superior mismas que también vamos a tener que retirar con el dremel y una piedra de desbaste trabajo que vamos a tener que repetir en los dos lados para dejar los postes del toldo totalmente lisos como deben ser y posteriormente los cuatro detalles que ya habíamos comentado en la parte del cofre y los dos en la parte de la cajuela luego de esto también hay que desbastar estos ensanchamientos en las salpicaderas delanteras o body kits para dejar las salpicaderas delanteras a nivel con todo lo demás de la carrocería justo para regresarlo a un automóvil civil o de calle o de agencia por supuesto más acorde con un vehículo como este que va a ser un taxi vámonos entonces al trabajo de desbaste y para esto vamos a ocupar el dremel y una piedra adecuada aunque es un trabajo que se puede realizar con lima manual también vámonos adelante y regresamos ya de regreso mis amigos custom masters y como ustedes pueden ver en la imagen con el primer trabajo de desbaste ya ocasionamos perforaciones en el toldo por lo que aquí vamos a aplicar el disco de corte y retirar totalmente todo el techo con ello nos vamos a evitar trabajar de más y posteriormente ya con la lima manual trabajar en todos los detalles que puedan quedar de una manera más fina vámonos entonces con el dremel al corte y regresamos avanzando amigos y ya de regreso podemos ver que ya efectuamos el corte en el techo y estos pequeños detalles que nos quedan todavía vamos a tener que trabajarlos hasta dejarlos totalmente a nivel con las partes que en el casting vienen simuladas como parte del techo original o stock pero en este punto como ya es parte de la apariencia final vamos a trabajar de manera fina con la lima manual para asegurarnos de retirar solamente el material que está sobrante este punto no requiere mayor explicación vamos a trabajar en ello en toda la carrocería y regresamos amigos custom masters regresamos y aquí para hacer un ejemplo que sea más visible ya he trabajado en el refinamiento de uno de los lados de la carrocería en este caso el lado derecho en los postes como ustedes pueden ver ya eliminé los soportes que tenía la canastilla en el toldo he trabajado en dejarlo a nivel con el techo stock y también en la parte del cofre hemos eliminado ya el faro extra y el cierre que tenía el cofre en su lado derecho no así en su lado izquierdo aún y en la parte lateral como ustedes pueden ver en la comparativa empezamos a trabajar ya en el desbaste del lado derecho pero aún no en el lado izquierdo en ninguno de los detalles desde el frente los postes y la parte de la cajuela vamos entonces a repetir el proceso en el lado izquierdo de la carrocería y regresamos de vuelta mis amigos custom masters ya como ustedes pueden ver hemos eliminado de la carrocería en su totalidad las partes que nada tienen que ver con un taxi los postes, los guardafangos delanteros o salpicaderas delanteras el cofre, así como la cajuela tienen ya su apariencia de un automóvil de calle y podemos entonces seguir trabajando y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con lámina plástica de poliestireno en la fabricación del nuevo techo de nuestro vehículo para ello vamos a utilizar precisamente el corte que tenemos hecho en el toldo para marcar en el poliestireno forma y tamaño de la parte que tenemos que cortar y utilizando una navaja vamos a procurar cortar un milímetro extra en cada uno de sus lados para luego con la lima ir ajustando muy precisamente el tamaño exacto del hueco que tenemos en el toldo y una vez que tengamos la pieza del tamaño preciso vamos a empezar a trabajar con plastilina epóxica para reforzar esta tapa por su parte interna vamos a ello y regresamos bueno ya de regreso amigos y como ustedes pueden ver apenas tengo la tapa formada está estrictamente al tamaño del hueco que tenemos en el toldo a tal grado que no obstante que no está pegada la tapa no se cae de su lugar esta es la prueba más confiable de que la tapa está cortada precisamente del tamaño que se requiere y que una vez pegada en su lugar nos va a facilitar el trabajo de integrarla a la carrocería existente de tal manera que sea muy fácil disimular la unión de estas dos partes vamos ahora entonces a trabajar con la plastilina epóxica en fabricar el refuerzo interior de esta tapa y regresamos regresamos amigos custom masters ya aplicamos la plastilina epóxica por el interior del toldo y ahora vamos a aprovechar este momento en el que la plastilina epóxica no ha endurecido para comenzar por retirar los excesos que son evidentes y con ello procurar un cierre adecuado de las partes que componen el vehículo de no hacerlo cuando la plastilina epóxica está como en este momento todavía suave el trabajo puede llegar a complicarse a tal grado de no poder cerrar el vehículo de manera adecuada pero este proceso no termina ahí no hay que explicar demasiado que lo que estamos haciendo es agregar un elemento y hay que hacerlo de manera tal que no impida que las partes componentes del vehículo puedan volver a ser ensambladas de la manera original en este caso específico yo lo que estoy haciendo es asegurarme de que los cristales puedan ocupar de nuevo el lugar que les corresponde para ello estoy presionándolos fuertemente en el interior del vehículo y con ello forzando a que el material excedente salga por los bordes tenemos que asegurarnos con esto que todo el material excedente que no nos vaya a permitir cerrar el vehículo de manera adecuada salga y sea eliminado este punto es en extremo importante y no está de más hacer cualquier cantidad de comprobaciones para cerciorarnos de que el vehículo no nos va a representar problema cuando lo queramos cerrar en los casos en los que sea necesario habrá que quitar algo de material o incluso si ya endureció tener que desbastarlo ligeramente en la medida en la que sea necesaria a fin de cerrar el vehículo como debe de quedar ahora bien una vez que este material ya ha endurecido y que nos permite tener una solidez adecuada vamos a trabajar en el exterior de la carrocería en integrar de manera adecuada la tapa con la carrocería vamos a dejar que seque y regresamos a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con rellenador plástico o rellenador plaste automotriz con el cual vamos a rellenar las pequeñas hendiduras que hay entre las dos piezas y para ello lo aplicamos con una navaja o con una espátula ejerciendo presión para forzar al material a entrar en esas hendiduras vamos a continuar y regresamos ya de vuelta mis amigos hemos terminado con el proceso de la aplicación del plaste con el cual nos hemos asegurado de rellenar todas las uniones ahora hay que dejar que seque para regresar a trabajar con lijas de agua para eliminar todas estas imperfecciones vamos a dejar que seque y regresamos y regresamos amigos ya está seco el material y vamos a empezar a trabajar con diferentes grados de lija de agua el proceso detallado lo explicamos en un video anterior del cual les dejo aquí una tarjeta por si quieren consultarlo vamos a aplicar ese proceso y regresamos y regresamos mis amigos Custom Masters así es como queda nuestro vehículo después de haber aplicado el proceso de lijas de agua en las partes que estamos integrando y quedan listas para aplicación de primer y posterior pintura también dimos a toda la carrocería un ligero tratamiento con lija para provocar una mejor adherencia del primer y así también en la base hemos trabajado ya en la eliminación de los detalles que tenía en el frente y en la parte posterior y está lista así entonces para aplicación de primer en los interiores trabajamos en la eliminación de la cabecera del asiento del piloto y ligeramente en la eliminación de los soportes laterales de los dos asientos adicionalmente trabajamos en lámina plástica de poliestireno la fabricación de un taxímetro del tipo máquina de dulces que es adecuada a los que se usaban en esa época que será cosa de detallar con pintura para colocarlo en el tablero posteriormente y darle un pequeño toque de realismo así entonces amigos tenemos todo listo para seguir con el trabajo en primer y pintura y regresamos y regresamos amigos Custom Masters ya con el trabajo de primer y en el caso de la carrocería con el primer color aplicado ya el color blanco que es el del toldo los interiores con su simulación de vestiduras en color gris pendientes los detalles de tablero y sombrerera y pendiente también la colocación del taxímetro que vamos a situar en el tablero justo frente al asiento del pasajero vamos ahora al trabajo de enmascarillado para la aplicación del segundo color en este caso el amarillo y regresamos y ya de regreso amigos ya con el segundo color aplicado ya está lista la carrocería en sus dos tonos amarillo con blanco con sus perforaciones para los espejos laterales exteriores y su copete pendiente aún de luces traseras y calcomanías los interiores ya listos con sus detalles en tablero y volante e incluso le simulamos un par de bocinas en la parte de la tapa trasera pendiente aún la instalación del taxímetro en el tablero y pendiente también la colocación de espejos retrovisores y el copete en la carrocería y vámonos ahora sí amigos al armado final pero antes antes mis amigos quiero pedirles un favor muy grande hemos iniciado hace unos meses otro canal dedicado a otra de mis pasiones y esta es los trenes ese canal se llama ndm2334 y quiero pedirles amigos suscríbanse por favor es un canal en el que estaremos subiendo videos de trenes en la descripción del video les dejo el link para suscripción y también al final del video cosa que agradezco de antemano y ahora lo que vamos a tener en el próximo video por fin la camioneta de la marina armada de méxico con sus blindajes en los laterales y en la torreta superior y ahora sí este es nuestro taxi resultado de el custom de esta ocasión taxi que representa la década de los 70's en su cromática amarilla y blanco con su copete su taxímetro y todas las gráficas adecuadas a la época y ahora vámonos a la sección de los saludos de los custom masters suscriptores del canal un saludo muy especial para José Manuel López Soria de Gómez Palacio Durango y saludos para Cachi de Cuauhtitaniz Cali para José Pastor 27 para Joel Eduardo Rojas Sánchez para Jorge Ruiz Bautista de Ensenada Baja California Norte para Eddie de Monterrey para Luis Art Román para José Sauceda de Chihuahua para Patos Garage para Luis Rojas Germán Alexis Garzón Rodrigo RCA de Cuernavaca Morelos para Oscar Chávez Corazón Negro Roblox 117 Raúl Ruiz Medina Mario Baldwin de Catepec Cristian Killer Celis CR7 Liam HM Santiago González JDA220 Gamer Jorge Escobar Cholos 13 Andrés Ramírez Bustos para RockRats 19 Eduardo Matus Emilio La Hara de Ciudad de México Marvin Morales César Alejandro Cortés Aro David King Blox Ricky Gamer Gustavo Castillo de Colombia Israel Visoso Héctor Moreno y Héctor Aarón de Matehuala Rolando Ulises Josimar Montes Sotelo y para Comandante Antrax Cantú Saludos para todos ustedes amigos Custom Masters y ahora sí llegamos al final de este video que espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración para sus Customs y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver próximos videos gracias por su visita gocen siempre sus Customs y hasta la próxima ¡Gracias!